Hola chicas, bienvenidos a mi canal Hoy les traigo el video de las compras del mes de septiembre Aunque a mi no me gustan mucho este tipo de videos porque me parece que incitan a comprar Pero bueno, lo voy a hacer Voy a empezar por un producto de EDO El All Over Cover Steep en Rosy Beige Que es justamente el tono de mi piel, es decir, un beige con un subfondo rosa Como mi piel, que es rosadita ya que mis venas se ven entre azules y moradas Este Steep, lo único que no me gusta de él es su olor a naranja, Dios mío, huele a vitamina de niña Pero de resto me encanta, ¿por qué? Porque yo estaba buscando un Pan Steep, el Pan Steep de Map Factor es totalmente caro Hay uno en 400 y hay otro en 530, una cosa así Lo estaba buscando para el curso de maquillaje exótico Con Amani, porque el Pan Steep se utiliza, también he visto que Rami lo utiliza para eso Se utiliza para hacer la técnica del claro oscuro, o se puede utilizar como base de maquillaje completa o como corrector Pero claro, para utilizar la técnica aquella de Clint Kardashian es necesario conocer muy bien las formas geométricas Cosa que yo conozco porque los ingenieros vemos mucha geometría descriptiva Y es necesario diferenciar una elipse, como el ojo, de una esfera, como el Toronto Elipse y esfera Pero bueno, ese no es el caso El caso es que esto lo conseguí ya después del curso y me parece excelente Lo he utilizado completo para toda la cara Y dura, no se me corre, no me engrasa la cara No me la reseca tampoco Y no contiene tantas parafinas como otros que De verdad yo leía los componentes Y leí que derivado del petróleo, derivado del petróleo, derivado del petróleo, derivado del petróleo Dios mío O sea, de verdad me preocupaba un poco Lo que uno se puede echar en la cara En realidad Entonces, este se lo compré a la tienda Venezuela Cosmetics En Facebook, yo les voy a dejar el link abajo Ella tiene muchos productos de elf A muy buen precio y le van a llegar más También a esta tienda le compré los polvos de alta definición de ELF Son polvos, es un polvo suelto, traslúcido Mucho más fino que el polvo, por ejemplo, Balmy O los polvos de arroz Es muy muy fino Entonces, ese polvo rellena las imperfecciones Eso es lo bueno de estos polvos High Definition También le compré esta brocha grande Hiper grande Que justamente es la buenísima para aplicar el polvo en toda la cara Sin mucho esfuerzo, sin llenar mucho Ya que las brochas que yo tenía eran más pequeñas Necesitaba algo así muy grande para la cara Y le compré esta brocha La foam brush Que es la que es buena para Quitar los residuos Y quitar el polvo suelto que se coloca aquí para manchar Aunque yo no suelo mancharme mucho cuando me maquilla Trato de ser precisa Ir controlando los colores Pero cuando estás maquillando a alguien O de repente se estás utilizando negro Esto puede pasar Y esta brocha es importante para quitar esos residuos Compré Se lo compré a mi suegra Se lo compré a precio de costo Ella tiene productos L'Oreal a precio de costo También les voy a dejar el link abajo Obviamente Ella misma tiene que vender a costo No se puede poner con cómicas Le compré este col de L'Oreal En tono humo Y lo necesitaba Estaba buscando un col Porque comencé a hacer la técnica del lápiz Entonces para la técnica del lápiz Es preferible utilizar un col O un lápiz que se pueda difuminar Porque si no cuando estás haciendo las figuras y las formas Y lo empiezas a difuminar Se queda una plasta O se riega O se corre Bueno a mi no se me corre Porque mi párpado no es graso Pero si me queda como una plasta Y no No es la idea Entonces con el col no pasa eso Es muy bueno Y no me costó tan caro Como otros col que vi por ahí Compré Estos cuatro pigmentos Que son muy buenos Ya los he probado Tengo el blanco mate Los compré totalmente mate Color champán Lila A 50 cada uno Les voy a dejar el link aquí abajo Y vino tinto Está muy barato Son muy buenos Pigmentan muy bien Es una tienda que queda enloyada Y que vende pigmentos Y te prepara el pigmento que tú quieras Usted los puede convertir en paletas Porque los compactan O te pueden hacer un labial con el pigmento Lo que tú escojas Lo que tú elijas Se lo pides Y es muy puntual Y es confiable Les voy a dejar también el link aquí abajo Este es un regalito de Liza Es un labial Revlon 900 Pink Sugar Tiene una leve escarchita Es un color muy desnudo Yo no tenía un labial así Ya lo he utilizado en varios videos Y te deja como una escarchita en la boca ¿Ven? Es muy muy desnudo Y te deja el rastro de la escarcha Muy linda Muchísimas gracias Liza Ya también me regaló unas pestañas postizas Para el curso de Amani Y yo le compré un regalito Pero el regalito de Liza Está aquí Es sorpresa ¿Será que saben lo que es? Está aquí para que Bueno, saben La protección de los productos cosméticos ¿Saben? Se lo compré a mi suegra también Buajaja Ya lo verás Liza Coincido en las compras de Liza Con el Dove Clear Tom Importante para evitar las axilas manchadas Dios mío Yo no sé por qué la gente muestra sus axilas en YouTube ¿Por qué? Dios No No nos castigas así Sí Las muestran Y aparte si están manchadas Pues Dios mío Bueno Estos productos de Dove Algunos son muy buenos Otros de verdad Hidratan la piel Aclaran Vamos a ver qué tal Yo no tengo las axilas manchadas Yo no tengo las axilas manchadas Pero compré este Dove Enferma todo También compré enferma todo El agua de rosas Que la utilicé Me la pedían para el curso de Amani Yo la puedo utilizar como astringente Ya que esta no está destilada con alcohol Y se utiliza para cerrar los poros Y que la piel quede parejita Básicamente esa es su función También la puedes utilizar Para difuminar Como rocío Para fijar el maquillaje Etcétera Tiene miles de usos Y es muy económica Como dice No le hice caso a Liza Perdón a Liana Ella me lo había advertido Compré esta Nivea Crema facial de día Hidratante con color natural Ella me había comentado Que ella la utilizaba Y que le parecía Que esta natural Porque viene en dos tonos Bronze y natural Era muy oscura para mi Y tiene totalmente razón Si, es muy oscura para mi Me queda disfrazada Yo no sé cual es El concepto natural de ellos Fíjense Me queda disfrazada Si eso es en la mano Que no utilizo Tanta protección solar Y demás Como será en la cara Que utilizo protección solar Que ya no tengo El boom de la adolescencia De broncearme Comodemente O sea De verdad No sé cual es el concepto natural De la gente de Nivea Pero De verdad me veo Disfrazada con ella A tocar rebajarle Las fórmulas Con otra hidratante O mezclarla con base O algo así Porque Es muy oscura para mi De resto Si se siente hidratada El olor no es No es malo Si se siente que hidrata No engrasa No se corre De resto No tengo más nada Que quedarme solo del color Compré Este peeling Facial Les voy a dejar el link abajo Es una tienda De Facebook Mercado Libre Yo compro mucho Por internet Porque siempre busco rebajas Y otros productos Novedosos Es un peeling Este es de aloe vera Lo he utilizado Bien No me causó irritación Ni nada por el estilo Me gustó bastante Les voy a dejar el link Aquí abajo De donde lo compré Y por último Lo que compré Este mes Fue La queratina Absoluta De Norvets Esta No me va a no La he probado Tiene un buen olor Cuando las pruebe Les diré Tal vez les haré Un review Si quieren Después me cuentan Si quieren ver Un review de esto La compré En 180 bolívares No es el precio Que lo ven enferma Todos No es el precio Que lo ven por ahí En las tiendas Que es horrible Para desmayarse La compré En una tienda De Mercado Libre Que les voy a dejar El link aquí abajo También Todo de Mercado Libre Todo de internet Vivan las compras Por internet Entonces Este fue todo Mi haul Todas mis compras Del mes de septiembre Si compré Más que el mes anterior Pero aproveché Más algunos productos Que me hacían falta Algunas rebajas Que conseguí Y nos vemos En el próximo mes Estén pendientes Si quieren algún review De estos productos Y de que es el Regalito de Liza Les voy a dejar Los links abajo Nos vemos en la próxima Chao, chao Mua 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 Mua